Si wey, si quieres leche wey, primero ven a sacarla wey Asi, asi ni motivas wey Un saludo pa' toda la people Ah, perro wey, este wey le gusta hacerse la chac de culo ¿Dónde está la leche y está aquí? Mira wey, no está la leche, pero está el lechón vieja Tú sabes si quieres Tronco el lechón vieja Para que lo vayan sabiendo wey Aquí es para ganar la gente Me tienen que hacer caso wey No, Donald Trump es una chac de culo A ver, show me your chac de culo F***, f*** Donald Trump F*** Donald Trump No, f*** Cuba Chupamela, chupamela Mira ese, vieja Mira, mira, ahí está, güey, ahí está Ahí está, güey, ahí está Mira, ahí está, güey, ahí está Tú vas a hacer amor tan rico ¿Qué vas a pedir la receta? Jajaja 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 El melea un cocodrilo Se va a la vez Jajaja Y lo melea, no va a de 500 kilos Jajaja Esa es la vuelta al mundo Pero va a de 500 días Jajaja 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 Pero, pero vámonos Parece, ¿no ves? Pero píquenle ¿Cómo ve lo que dice? ¿Cómo ve lo que dice el vato, güey? Que se vaya la verga Que se vaya la verga, güey Que se vaya la verga, güey What the f***, why is my gun invisible? La verga, chaval Como me pelas de la verga La verga Jajaja 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 Habla en Takataka, vieja Jajaja 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 No me saltaron Jajaja Todos esos dos dos Ence Jajaja Jajajaja Tenemos que scores Jajaja Jajaja Le estoy diciendo pedazo de verga ahora que esta en la puerta ¿QUE? se lo trabaron por pendeja pura pendeja para su puta madre, el contrato esta ya cabrón pendeja pendeja el equipo vale pendeja voy a farmear aqui digo que es el mejor equipo de mi vida en la puerta 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 eeeh iiiiiiii iiiiii ah we are we are going to a second you guys are making me laugh she has big titties joder show me your weekend im the big cock im the big cock 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 she likes me cause my pink cock i like my coffee black and hot show me your weak coffee actually yeah i do like i said dude i love coffee it just makes me shit i've never seen you oh yeah cause he gives me the shits i'm gonna drink it when i'm home cause you're the shit what the fuck man i don't understand man i don't understand i i only understand nika 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 i 100% nika 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 i 200% nika show me your every day sucking on my balls somebody somebody once told me the world is gonna roll me somebody once told me the world is gonna roll me i ain't the sharpest to in the shed wow wow she was looking that time on the rain knocking upon and the shits are in hell on my forehead holy here what do you think can Skazzen this when she else we have aゃ how to say come on nika 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 yes we match this when she was worried so good let me not die so that was each of us the hell meme No, ya me chingo ese cabrón, güey, no mames. Sí, güey, está perro, güey. Está perro, güey. ¿Qué? No, ya me chingo ese cabrón. ¿Qué? ¿Dónde dice eso, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Mayamos! ¡Hay un pedazo! ¡Qué pedo ya agarraste el contrato! ¡Ahorita les voy a enseñar el Bicoc! gay black man kissing mmmm delicious 2 beers 1 cup 1 man 1 cup man I wake up in the morning in the south side and I take a deep breath and I can't hear tell me no what's going on what's going on what's going on what's going on the bitch daddy chill the bitch man the bitch the bitch I see I just saw my Mexican fuck my 5 guys the bitch man man the bitch the bitch yeah yeah oh look 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 I want bar! look 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 man 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 right there right there right there Where? What the fuck? ¿Quieres que haces? ¡Niggas! ¡¿Qué es tu madre perro?! ¡Niggas! 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 ¡Gracias... Haciendo un parque de K though. Haciendo un parque de Keren, y luego... Verga, esa mamar... ahora 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 ya me tengo ya me tengo la serie ahora ahora I like this in my house no 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 ¡Vete a la verga! Güey, agarren esa caja, cabrón. Yo me la ganaron. Si alguien puede. ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Márcala, güey! ¡Pinche pendeja! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Pinche pendeja! ¡Pinche pendeja! ¡Pinche pendeja! ¡Pinche pendeja! ¿Quién me ha buscado a el barra chis? El barra escroto. ¡Pero protejanme para la puta madre! ¡Acabo de ir cayendo cara de mi chile! ¡Pero ven! ¡Vamos por esa cara que está en 1343. ¡Jajaja! ¡Está la verga tan lindice! No me gusta el barra chis. Oye, Barra, ¿puedes creer que hay un barra que se apellida Escoto, güey? Estoy hablando con mi teléfono. ¿Escroto o Escoto, güey? No, güey. Escoto, güey. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor! ¡Eh, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ah! ¡Ey, ya! I need TP for teh barmahobe! ¡CONICHAAAA! Every button say evre- every button say ev- الله está mahúl которой Everything stómoda sigh Everybody was kung fu fighting. Everybody is going on a food fightin' Ooh, ah, ah, ooh, ah Y I'm fast as London Trarararararararararararararararara Amelia, a trapé de vidas ¿Qué es? ¿Que es? Y es. Yo tengo un vino de coco Lo que barra el culo quiso decir es que él tiene una gran cocina Lo que quiero decir es que ahora se va a hacer A huevo, este es el mejor equipo de mi vida Estoy feliz Vete a la verga Vamos a trabarlo, vamos a trabarlo Ahí está güey, ahí está güey, trabalo, trabalo J Ahí está, ahí está el lomo Acá, acá, acá La verga Ahí está el hijo de su puta madre Aguas porque hay varios güey Vámonos Vámonos güey, estoy manchado Ya me trabalo Ay, verga barra Voy, 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 voy Voy, 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 perga ¡Ah! ¿Quién te atrabó? ¡No! ¿Quién te atrabó? ¿Quién te atrabó? What the fuck man? What? I like BBC. Black Bacocks? What the fuck man? ¿Veras? ¿Estás? 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 Güey, acá hay... Acá hay una caja. Ah, la verdad que está a 1.700 metros, cabrón. Yo la tengo a 500. Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, man. Right here. Show me your pick up. No, güey, no es esa. ¿Cuál pendeja? Vamos a realizar el acto coiteal. A ver. No, man. Pinch y pendeja. Sí, güey. ¡Hail Hitler! ¡Dónde está! ¡Hail Hitler! No, man. El señor Manchel Ah, ya casi llego wey, 95, 80 Es mío, es mío, es mío, wey Pin galería Esto lo gané vieja, por puto Cúbreme, cúbreme, cúbreme Eso es todo, pi Oh, you have a big cock Huevo, primer lugar, primer lugar A la verga, me da el estómago Estoy por la putiza de hoy, wey Huevo, huevo, huevo Ya fue un mes, ya fue un mes Ya, wey, ya Pícale vieja, por puto A la verga Estoy marcado como el más buscado Hay que juntar un millón Nos faltan 50 Aquí, 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 aquí ¿Dónde es Pimpi, porano? Ay, ni verga Oye, acá hay una caja de huevo A la verga A la madre, wey, se va a testar en la... Ya, vieja Este... Vamos a un globito Ya, wey No, hay que juntar 20 varos Y ya este solito se deposita Vamos a esta casa Quise llevarlo de a madre, wey Trávate, wey, trávate Yo voy a esta casa Ya juntamos un millón Ya juntamos un millón Faltan seis, faltan seis Contacto al frente Ya, un millón A huevo A huevo Huevo, huevo Ah, fue helicóptero Va, 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 va A ver Este, 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 este Márcalo, márcalo Vámonos, vámonos A huevo No, 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 no Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Esperame, esperame Aquí le estoy metiendo Reverse, wey Pero no agarró Que pedo, que pedo No, 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 no Pero, si es el helicóptero, wey Pero, si es el helicóptero, wey Ya, no, 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 no Ya, no, 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 no No, 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 no Espérate, que mi pinche arma está del culo, wey Ahí viene, 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 viene Ahí viene, viene Ya no tengo munición, ya no tengo munición Te estás toco, wey Venga, guerra, trabalo Pinche, rojo ¿Qué te lo hacen? Trabalo, wey A huevo, a huevo Correle, correle, correle Lo tengo a 50, wey Ahí te lo tengo, wey Venta la verga Aguanta Espérate, wey Creo que No, ya, ya Ya, ya, ya Agarré, ya, agarré Ya, ya, ya No, aguanta Ya estoy abriendo Ponte a farmear, vieja Ponte a farmear Sobres Ahí está, Ana Espérale, espérale Hay una patroita acá, wey Voy por el carro Voy por el carro Yo voy en chinga, yo voy en chinga Ver dónde dejas el carro, wey Te ibas manejando, wey Ah, sí, cierto Sí, creo que lo dejé por acá, wey Ya lo vi, ya lo vi, wey Tú pícale, vieja Tú pícale Aquí cerquita Ya la agarraron Ya la agarraron, ya la agarraron Ya la agarraron, ya olvídalo, wey Pero había otra, ¿no? Ah, creo que él agarró el otro cuate, wey Sí, wey, le agarró el otro cuate, wey Suelte, suelte Va a farmear No hay nada, wey Le voy a farmear acá, wey A huevo A huevo Pelaron toda la vera A huevo A huevo A huevo y rubí, cabrón Eso es todo A huevo, vieja Pues ya estuvo Ah, la vera Ya estuvo, wey Voy a cenar Ahora es vieja Sale vieja Es lo que nos conectamos Y es el granetado bajo un puro pendejo Y eso Erra es de cerna, floh Erra es de cerna, floh Erra es de cerna, floh Flo, 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 floh Erra es de cerna, floh Erra es de cerna, floh Si no te gusta andar, te caras